Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios El tema de hoy se titula Difamación Proverbios 20.19 nos dice El chismoso traiciona la confianza No te juntes con la gente que habla de más Los cristianos nunca soñarían con robar cometer adulterio o matar a alguien Sin embargo, el chisme parece ser aceptable Aunque la Biblia es muy clara en que destruir la reputación de alguien es pecado Hacerlo aún más fácil hoy es chismes de alta tecnología Tan pronto como llega algo a su correo electrónico y presiona el botón de enviar para reenviar a todos sus amigos ha difundido efectivamente el chisme La Biblia dice en Salmo 141.3 Señor, ponme en la boca un centinela o un guardia a la puerta de mis labios Así que cuando alguien empieza a darte la primicia sobre un hermano o hermana cristiana amigo, miembro de la familia o cualquier otra persona detente y aléjate antes de sentir detentado a escuchar incluso algunos detalles jugosos Eso te haría parte de la difamación Hay una expresión antigua pero sabia que dice Si no puedes decir nada bueno de alguien no digas nada en absoluto No es una mala política ¿No te parece? Ora por un corazón limpio y un espíritu recto y pídele a Dios que te llene de tanto amor que solo hablarás amablemente de los demás Hasta aquí nuestro momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo Que Dios te bendiga Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra en cualquier momento de tu vida o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima